Ya hemos eliminado de la faz de la Tierra la mayor parte de los Tadícolas. Seres irreverentes como vosotros merecéis el mayor de los castigos. Todo lo que tendréis será desesperación y terror. Ignorante es un criatura. Te voy a mostrarlo. ¿Qué os parece este color? Es hermoso, ¿verdad? Si tuviera que ponerle un nombre en consonancia con el tuyo sería... Rosé.